Hola amigos bienvenidos aquí a su canal los amantes del crochet miren qué belleza de suéter está realmente lindo es un gran proyecto no tiene tanto trabajo como parece miren aquí está el patrón y la manera en cómo van a irse acomodando esos granis que no son muchos no son todos y que están muy fáciles de hacer que podrían hacerlo con un hilo mediano de esos que son degradados de colores miren qué padre está aquí está el gráfico estos estas son las puntadas que van en medio que lleva como ustedes vieron tanto el cuello como la parte de en medio miren no todo es gran y hay partes que lleva este otro tipo de puntadas que ahí están detalladas muy bonito este proyecto el cuello las sisas nada de eso lleva está precioso el proyecto ojalá se animen a realizarlo es muy bonito y es un suéter muy bien muy lucidor saludos gracias